Buen día, bienvenidos a las novedades de Solid Edge 2021. A continuación vamos a dar un recorrido acerca de todas las actualizaciones que tiene Solid Edge en esta nueva versión considerada por nuestros clientes beta como la mejor versión en años. Nosotros somos Goltec, líderes en transformación digital industrial y nos enfocamos en estas tres áreas del 3D como es el software, impresoras en 3D y escaneo. Y por parte del software somos aliados de Siemens con los cuales tenemos un centro certificado y un equipo certificado en el uso de las herramientas de Siemens. Entonces, les voy a presentar esta nueva versión y cómo es que se desarrolló. Para esta versión nos apoyamos de esta empresa Finamac que se dedican a traer toda esta tecnología aeroespacial para la creación de paletas heladas. Ellos se dedican a este tipo de industria alimenticia y trajeron toda esta tecnología para este entorno. Entonces vamos a estar haciendo un recorrido a través de todo el portafolio de Solid Edge. Desde el diseño mecánico vamos a ver sus mejoras. Algunas, las más representativas, después el eléctrico, que ya tenemos esta vinculación entre el diseñador mecánico y el diseñador eléctrico. Entonces vamos a ver qué mejoras se les ha hecho a este vínculo. La simulación, parte de manufactura, publicaciones técnicas, cómo nosotros vamos a poder compartir toda esta información mejor. La administración de datos y por último la colaboración en la nube. Entonces va a ser un breve resumen de todas las mejoras. Por parte del diseño mecánico tenemos estas cuatro en específico, las cuales se han ido incorporando en esta nueva versión, que es el modelado por subdivisión. La ingeniería inversa, este es un nuevo comando que vamos a estar teniendo aquí en esta versión. Cómo se adapta ya la inteligencia artificial al entorno de Solid Edge. Y por último, cómo ya tenemos nosotros un catálogo completamente ligado a la parte de ensambles. Entonces, por parte de este nuevo proceso de diseño, que es la subdivisión de figuras, nosotros vamos a tener una base en la cual se va a estar dividiendo de acuerdo a las necesidades del producto. Y vamos a poder estar haciendo todas estas modificaciones gracias al volante de síncronos, el cual va a estar ayudándonos a mover, girar, copiar, pegar, doblar. Hacer todo esto que hace, pero a través de este nuevo método de diseño. Para esta versión, tenemos el entorno completamente especializado, además de que sus comandos van a estar enfocados a esta parte de modelado. ¿Cuáles son las ventajas? Aquí no vamos a estar requiriendo exportar nuestro modelo a otra plataforma, sino directamente hacer este tipo de modelado aquí en la plataforma de Solid Edge. Por parte de la ingeniería inversa, vamos a tener este comando, que es el análisis de desviación. Vamos a poder estar comparando nuestro modelo CAD con el resultado de un escaneo. Y nos van a estar mostrando las diferencias entre mediciones, lo cual vamos a tener ya la comparación numérica de estas dos fuentes de información. Además de otras mejoras sobre el rendimiento, que ya nos va a tomar lo que antes nos tomaba minutos, ahora va a tomar segundos. Y una parte en la selección de la malla. Entonces, estas mejoras se encuentran de esto, de esta área, que es la ingeniería inversa. La inteligencia artificial adaptada al entorno de Solid Edge. En esta nueva versión de Solid Edge, vamos a tener una barra de comandos que va a ir aprendiendo nuestro método de diseño de acuerdo al entorno en el que vamos a estar trabajando. Por ejemplo, aquí en el sketch, si nosotros utilizamos muchos recuadros, muchos círculos, muchas geometrías, cortar, multiplicar, todo eso lo va a estar aprendiendo esta nueva barra y nos va a estar mandando llamar automáticamente esos comandos. De esta manera, nosotros vamos a tener estos accesos rápidos y fáciles de acuerdo a las necesidades de nuestro diseño. Entonces, de acuerdo al proceso de diseño de cada ingeniero, se va a tener esta barra especializada. Y por parte de la integración de catálogos, nosotros directamente desde el entorno de ensambles vamos a poder mandar llamar esta parte de catálogos. Vamos a hacer una búsqueda y al encontrar, se va a poder descargar el modelo en la versión que se necesite. Vamos a tener a nuestra disposición más de 1500 cat, además de que vamos a poder estar insertándolos directamente en nuestro ensamble de una manera fácil y rápida con los comandos que nos ofrece Solidez en esta parte. Bueno, a grandes rasgos, estas son las cuatro partes de las mejoras de Solidez. Tenemos varias, si les interesa saber más, síganos en nuestras redes sociales para conocer esta nueva versión. Por la parte de Electrical, vamos a tener, ya tenemos este vínculo, este puente entre el ingeniero mecánico y el diseñador eléctrico. Entonces, vamos a estar viendo qué mejoras le han hecho a este puente. Entre ellas está que nosotros ya podemos exportar toda esta información de Electrical, de Solidez eléctrica, a este programa de Capirao. Este es un programa también de diseño eléctrico, el cual ya es más robusto, pero toda esta información va a ser, la vamos a poder estar compartiendo allá. Otra de las mejoras es el ruteo que vamos a tener dentro de Solidez. Vamos a estarlo viendo que no solamente va a ser a través de una trayectoria lineal, sino que nosotros le podemos especificar a través de una superficie. Esta es una muy, muy padre mejora. Y otra de las mejoras es que nosotros vamos a poder estar mandando llamar gavetas. Entonces, y las vamos a poder estar dimensionando, todo esto enfocado a las necesidades de nuestros clientes de Electrical. Por la parte de simulación, vamos a poder estar validando los diseños, ya que nos va a estar permitiendo compartir resultados. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a poder estar seleccionando qué queremos analizar sin la necesidad de estar removiendo componentes y vamos a poder estar exportando los resultados de un análisis de flujo, por ejemplo, como el que estamos viendo aquí en pantalla. Este resultado de presiones de este flujo, de este fluido, lo vamos a poder estar exportando como presiones para un análisis estático y nos va a estar dando el comportamiento de la estructura. Esto con un simple clic, tan fácil como exportar e importar. Entonces, esta es una muy, muy buena mejora que ya nos está facilitando mucho a nosotros el trabajo de poder estar viendo estas dos partes de la simulación. Aquí nada más vamos a estar haciendo especificaciones, qué es lo que queremos analizar, cómo analizamos y simplemente con importar. Una vez hecho todo esto, vamos a poder estar viendo el comportamiento ahora sí de nuestro componente con las presiones a las que se está sometiendo gracias al flujo, al fluido que analizamos previamente a través de Flow y FD. Aquí, por parte de Manufactura, vamos a estar viendo varias mejoras en diversos ámbitos, pero la más representativa es esta de una librería que está ya anclada aquí a esta parte de Camp Pro. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Nosotros tenemos nuestra máquina, nuestros tres ejes, dos ejes y medio, torno, es como si fuera un catálogo digital, vamos a poner cuál va a ser el controlador, cuántos ejes, se selecciona la máquina, se descarga el post y listo. Ya podemos postprocesar de un postprocesador que viene dentro de un catálogo. Otra de las mejoras es que nosotros vamos a ver mejoras en el desempeño, en la trayectoria de la herramienta a través del desbaste de multiejes. También se va a poder estar especificando el material, en el caso de Manufactura Aditiva, qué material vamos a estar utilizando para esa impresión. Entonces, les digo, vienen muchas mejoras y si les interesa saber más, síganos en nuestras redes sociales. Por parte de Nesting, nosotros ya vamos a poder estar creando estas hojas optimizadas con el mejor programa, con el mejor algoritmo que tenemos en el mercado para este tipo de operación. Además de que no solo eso, sino de que ya vamos a poder estar estimando un costo de este tipo de operación. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros vamos a ponerle el costo estimado por metro cuadrado. Simplemente seleccionamos, ingresamos el costo y listo. Nos va a dar un costo estimado de la operación de material de estas hojas. Entonces, es fácil, es rápido, además de que también vamos a poder hacer una filtración de acuerdo al material de las placas o al espesor de cada una de ellas. Por parte de publicaciones técnicas, vamos a tener varias mejoras. Una de las primeras y las más importantes es que vamos a tener un mejor desempeño. Ya vamos a poder estar agregando imágenes de manera más fácil, más fluida y además de todo esto, agregar tablas de componentes, agregar toda esta información que nos va a ayudar a transmitir todos los mensajes importantes de nuestro proyecto. Después de esta mejora en desempeño, vamos a tener también una mejora con integración en Teamcenter. Ya toda esta información vamos a poder estarla viendo en la plataforma. Además, ya una mejora más visual, más local, es la vista de carrusel que vamos a poder estar teniendo dentro de nuestra visualización, la cual nos va a permitir estar mandando llamar los componentes, especificaciones y demás. Con administración de datos, data management, vamos a tener varias novedades. De las principales, bueno, esta era exclusiva de Teamcenter, vamos a tener esta parte que es la búsqueda por geometría. Entonces, esto está muy padre. Ustedes, por ejemplo, que recuerdan que una manija tiene una forma de C parecida, hacen un objeto similar, no necesariamente, le van a poner en buscar de acuerdo a la geometría y les va a mandar llamar todas las piezas de la base de datos que se parezcan a esa geometría y ya ustedes simplemente seleccionan y arrastran e insertan. Entonces, esto está muy, muy padre para cuando se tienen miles de componentes dentro del ensamble. También vamos a tener esta opción que es el rendimiento de Pack en Go. Nosotros podemos empaquetar, por así decirlo de manera robusta, nuestro conjunto de archivos y mandarlos a extruir, compartirlos con los demás ingenieros. Entonces, todas estas mejoras vienen de esta necesidad de que es compartir de manera adecuada y simple toda la información que se va generando a lo largo del proyecto. Entonces, todo esto nos va a estar ayudando a ahorrarnos tiempo, a estarnos evitando problemas de que es que no está con la última versión o no encontré ese componente. No, aquí ya vamos a tener todas estas herramientas siempre enfocadas a solucionar esas situaciones de la vida diaria de los diseñadores. Después vamos a tener esta colaboración en la nube. Esto también está muy, muy padre porque vamos a tener, como si fuera OneDrive, esta colaboración de una carpeta de mi equipo con la nube. Voy a poder estar compartiendo archivos y estar restringiendo qué es lo que puede hacer cada persona. Entonces, vamos a tener estas mejoras dentro de esta plataforma Shirt. ¿Qué más se va a poder hacer ahí? Se van a poder hacer mediciones, markups y de cualquier tipo de archivo CAD. Después de eso, y muchísimas, muchísimas mejoras en esta parte de realidad aumentada. Entonces, vamos a poder hacerlo a través de un teléfono sin necesidad de algún equipo adicional, como lo serían algunos lentes, no directamente con la cámara del teléfono. Vamos a poder estar visualizando nuestros modelos y su comportamiento en la vida real. Entonces, está muy, muy bien estas últimas mejoras. Como siempre, estas mejoras enfocadas a las necesidades de los clientes y ahí creciendo junto con ustedes. Entonces, con todas estas herramientas pueden comenzar su transformación digital. Muchísimas gracias por su atención y por su tiempo. Y si tienen más dudas o les interesa saber más sobre el tema, no duden en contactarnos, ya sea en nuestras redes sociales, correos o a los teléfonos de la oficina. Gracias.